Música De mi México querido, aunque yo nunca me olvido, y no puedo regresar De que me siga el dinero, si soy como un prisionero, dentro de esta relación Cuando vengo en esta tierra, que vengo en esta tierra, no vengo en esta prisión Escúchame tú, ¿te gustaría que regresar a recibir a México? No, 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 no Los hijos no hablan conmigo, hoy en día no han aprendido, y hoy en todo está Dios Piensan como en mi casa, digan que es soledad, aunque tenga discolores Doe mi trabajo a mi casa, no sé lo que me parece, aunque soy un prisionero No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!